¡Hola! En el vídeo de hoy no vamos a hacer ningún tutorial, os voy a enseñar las cositas que he comprado lo que pasa es que, bueno, este vídeo lo voy a hacer a vista de pájaro porque una de las cosas que he comprado quiero que le veáis el interior y yo creo que de esta forma es como mejor lo vais a ver así es que voy a comenzar, son poquitas cosas así es que yo creo que este vídeo no va a durar no va a ser excesivamente largo, mirad, compré estas dos troqueladoras de Marta Stewart, son flores deciros que, bueno, compré las dos pensando que esta era más pequeñita, ¿vale? para combinarla con, pues para poner dos una es de esta grande, bueno la grande de estas tres con esta, pero la verdad es que hay bastante diferencia en el tamaño y quedan muy bonitas poniéndolas del mismo tamaño, ¿vale? poniendo dos juntas del mismo tamaño entonces, bueno, la grande en este caso, para lo que tenía pensado hacer no la voy a utilizar pero, vamos, esta grande, pero voy a utilizar esta mediana no sé si veis ahí bien el tamaño, yo creo que ya apreciáis que la diferencia es bastante notable veréis en que lo utilizo más adelante, de momento no os lo puedo mostrar pero no os preocupéis que vais a tener tutoriales de las cosas que estoy haciendo lo que pasa es que no os puedo mostrar de momento, pues ya sabéis porque porque, bueno, tienen que ser sorpresas y es que ya veréis más adelante bien, pues en estas dos troqueladoras de Marta Stewart compré estas etiquetas, ¿vale? esto está en la tienda Tiger y la verdad es que me gustaron porque son muy chiquititos y en color craft y la verdad es que no eran nada caros, no tengo el ticket para deciros pero no sé si me costó menos de un euro, puede ser y bueno, la verdad es que son consistentes y están muy bien sobre todo para, si queréis ponerle pues a los regalos, a los bolsillitos de los álbumes y demás, están muy bien y vienen 15 solo tenían creo que de este tamaño, creo que no había más grandes no sé, eso ya no sé decir hace tiempo que fui, o sea que no sé y ¿qué más compré? mirad, he comprado pasta de textura que la que tengo es blanca y esta es en color transparente se me ocurren bastantes cosas para hacer con ella a ver si tengo un ratito pasas que ahora ando liada pero bueno, a ver si tengo un ratito y puedo probarla y hacer cosas con ella ah, mirad, el precio 7,20 la compré en Scrap House en Vitoria bueno, lo que os voy a enseñar ahora sí es todo de Scrap House Vitoria y bueno, luego compré estos dos paquetitos de Chitboar este, son Chitboar, bueno me gustaron porque venían con este aire veraniego que yo creo que ya tenemos como ganas de verano y bueno, pues compré estos y este lo compré porque tenían un aire masculino que bueno, cada vez hay más adornos masculinos pero siempre me gusta cogerlos para tener variedad cuando haces un álbum estrictamente masculino no puedes meter pues cosas como que son muy socorridas pero en un álbum masculino realmente no pegan mucho entonces pues me gustaron mucho estos Chitboar realmente los compré no para usar con la colección en sí puesto que esta colección no la tengo y esta tampoco la tengo y no creo que las compre de momento vamos, no tengo intención de comprarlas pero yo creo que son bastante ponibles vamos, que se pueden combinar con otras colecciones y por eso pues los coge lo que me costaron estos dos son 4,50 vale y por último la otra cosa que compré es el el memory planner de Hadeswap de momento solo compré lo que es el memory planner tengo pensado comprar los accesorios más adelante los tenéis perdonad perdonad, no sé creo que me estoy, que estoy perdiendo la voz bueno tengo pensado comprar los accesorios más adelante esto también lo he comprado en Scrap House y deciros que bueno la verdad es que estaba indecisa había dos uno era este que es en tela os voy a quitar el a ver si lo podéis ver bien vale, veis que este tiene un acabado en tela que está muy bien la verdad, no sé a mí me gusta más que nada porque el otro es el acabado en plástico y me olía mucho a plástico entonces no sé me dio más reparo y este en cambio me gustó mucho también el color de las tapas son muy bonitos el otro tiene las tapas en negro eso sí el interior del otro es precioso este es en plateado y el interior del otro es en dorado y con flores bueno, me encanta el interior del otro deciros que estuve bastante indecisa entre cogerme este o coger el otro con el otro interior pero bueno al final terminé cogiéndome este y este es el que voy a tener os lo voy a ir pasando para que veáis si os gusta el interior que a veces pues siempre tenemos dudas porque no vemos los interiores de las cosas entonces bueno pues veis que aquí tengo no sé si ya va a estar aquí a ver si podéis apreciar bueno, si quitáis el plastiquito yo de momento se lo voy a dejar para cuando vaya haciéndolo no mancharlo pero luego con el tiempo bueno, pues lo terminaré quitando me imagino tenéis aquí un bolsillo y aquí tenéis más ¿vale? aquí tenéis uno dos tres bolsillos y bueno luego vienen etiquetitas separadas por los meses ¿veis? de enero a junio y luego de julio a diciembre bueno pues y esto a ver fotos de enero veis aquí tenéis es una funda con dos partes esto es como un planner sobre los días del año pero deciros también ahora lo vamos a ver que no vienen números o sea que realmente os vale para cualquier año no viene específico que sea de 2015 en los accesorios que trae el diario yo he estado mirándolos por internet y sí que tenéis pues ellos para poner los numeritos y un montón más de accesorios entonces yo estoy deseando que vengan y a ver si si puedo empezar bueno no creo que lo empiece de momento este año ya porque no sé igual lo empiezo pero es que teniendo en cuenta que ya estamos en abril ya iría tarde tendría cuatro meses de retraso ¿vale? pero bueno ya os comentaré en vídeos lo voy a pensar de momento a ver cuándo llegan los accesorios si llegan pronto igual sí bueno pues ya veis que aquí tenéis simplemente esto pues para ir poniendo vuestro día a día mejor dicho enero día a día pues uno dos tres realmente aquí yo lo que considero hombre no es ponerte una foto cada día pero si algo que te haya pasado algún tiqueto o alguna cosa yo creo que quedarían bien bueno mirad este es una monada este sería igual veis como el otro en este caso sería febrero cuatro fotos representativas de este mes luego pone con quién con quién qué cuándo y dónde otra fundita otro planning del mes en este caso además febrero viene con 29 días que creo que el año que viene creo que el año que viene es bisiesto no estoy segura pero creo que sí ¿veis? y además creo que en enero no te pone a teclays así pone a teclays igual febrero a teclays no sé si en los demás sigue poniendo a teclays eso ya no me he fijado bueno febrero día a día ¿veis? pero realmente en este caso no os pone que sea el 1 lunes o martes o no lo pone entonces realmente lo podéis adaptar para que os vaga para cualquier para cualquier día del año ¿veis? la verdad es que son muy bonitos este no es feo pero es que el otro tenía mucha flor mucho dorado y rosa así bueno ya sabéis otra funda aquí es una idea lo único que con calendario semejante a la que hice con el no sé si recordáis un Smashbook bueno pero no es Smashbook de la marca Smashbook sino un Young Journal que hice que me he regalado mi amiga Almudena y lo puse el vídeo en el canal os lo pondré en la cajita de información por si lo queréis ver yo hice una cosa similar con los meses del año y en los que iba poniendo las cosas más representativas que me ocurrían ese mes en este caso aquí también pues tenéis incluidos ya veis para meter día a día cosas por si quieres usarlo como diario o simplemente como agenda ¿vale? entonces pues está está muy bien bueno pues este marzo mirad el de abril que chulo bueno pues esto es igual April fotos el que el cual mayo bueno les voy a pasar lo interior del mes porque ya veis que todos están construidos similar ¿vale? todos tienen mira sigue tus sueños en junio lo que cambia son los separadores ¿veis? porque lo demás es similar tenéis la funda con dos el planner ahora aquí vendrá el calendario todo el mes luego y luego aquí tenéis julio ¿veis? esta es diferente esto es igual así es que nada pasamos al siguiente dark to dream en agosto esto todo lo demás es igual ya habéis visto los interiores de los otros meses pues es lo mismo septiembre mirad octubre los sueños pueden hacerse realidad o los sueños se cumplen ¿vale? sería la traducción y aquí creen la belleza de tus sueños y este sería diciembre bueno esto es diciembre que es igual que el resto y luego al final vienen los contactos y la gente que bueno literalmente la gente que me gusta solo viene una ah bueno esto es sí solo viene una bueno aquí ya no viene ni bolsillo ni nada en esta parte y esto sería todo en cuanto al memory planner de Hadeswap que he comprado espero que os guste y bueno pues esto es todo lo que he comprado últimamente creo que se me olvida alguna cosa pero es que ya cuando las compro si las guardo y no las dejo por aquí encima para enseñarlo para enseñaroslas se me olvida y luego ya nos las enseño pero creo que no que no he comprado nada más bueno pues espero que que os haya gustado el vídeo y bueno pues si os ha gustado darle a me gusta y suscribiros al canal para estar informados sobre nuevos nuevos vídeos bueno gracias por estar ahí y hasta la próxima adiós chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.